qué bonito estoy corriendo con barbara barbarita cómo está la gente se piensa que si te habla de ser no tengo nadie frente ni espalda como no yo te he visto y estás bien oye dime te acabo de echar aquí en la verte que me enseñarles un poquito está a punto de comprar a ver niñas salud de las cosas en otra cosa pero levanta nene que soy una mujer madre de 23 hijos no parece pero nos hemos encontrado con tus hijos tengo dos hijos un perro recogido a la calle y una gata sorda y un pajarito asesino porque eran parejita y el y el macho mató a la hembra porque